Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 27 de marzo de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Y como una forma de prevenir y contener el contagio del coronavirus COVID-19, las autoridades municipales se emitieron ayer la recomendación, lo puntualizamos, es un exhorto, una invitación a la población encenadense de evitar salir durante las noches, esto hasta que nos indique lo contrario. Estos son los detalles. A partir de ayer jueves, el gobierno municipal restringió la circulación de ciudadanos y ciudadanas en Ensenada a un horario que va de las 21 horas 9 de la noche a las 6 de la mañana. Dicha recomendación es por tiempo indefinido. Durante la instalación del Comité Municipal de Contingencia del Coronavirus COVID-19, además de la restricción del horario de circulación nocturna, se aprobó instalar filtros sanitarios en las entradas de la ciudad. La propuesta de reducir los horarios de circulación de los habitantes del puerto fue presentada por la Comisión de Seguridad Pública que coordina Jorge Menchaca Sinensio, presidente de la Cámara de Comercio de la localidad. Quien presentó esa propuesta con el objetivo, dijo, de que la población permanezca mayor tiempo en sus domicilios y solo salga por las noches para atender asuntos urgentes o de importancia. De acuerdo a lo explicado por la vocería del Gobierno Municipal, la restricción del horario se trata únicamente de un exhorto y no existirán sanciones administrativas o de otro tipo a quienes transiten fuera del horario anteriormente mencionado. Se puntualizó que se trata más de una medida preventiva para generar que la población permanezca mayor tiempo en sus domicilios y así evitar el riesgo de contagio o de propagación del coronavirus COVID-19. Referente a la instalación de los filtros sanitarios en las diferentes entradas del puerto, la medida se aceptó bajo reserva, pues se tendría que acordar con las autoridades sanitarias estatales la aplicación de un operativo de ese tipo, aunque por parte del ayuntamiento ya hubiera sido aprobada. El Comité Municipal de Contingencia del Coronavirus COVID-19 está formada con representantes de organizaciones civiles, empresariales e instituciones gubernamentales. Ayer se instaló formalmente ese comité y se presentaron las propuestas de cuatro de las ocho comisiones que lo integran. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.